¡Paren todo! Canelo explica por qué Dimitri Vivol fue una mejor opción que David Benavides. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Saúl El Canelo Álvarez acaba de salir a romper el silencio y revelar el por qué decidió hacerle el feo a David Benavides y al mismo Germán Charlo. Y es que, por si no lo sabían, aquí se los cuento yo, pues PBC, empresa de David Benavides y Germán Charlo, el año pasado también presentó una oferta de pelea para Saúl El Canelo Álvarez cuando estaba indeciso si ir por Dimitri Vivol o no. Así es, pues por primera vez El Canelo habló de las razones que lo orillaron a tomar la oferta de Matchroom sobre la de PBC. Pues El Canelo, en estas nuevas declaraciones que acaba de hacer, explica el por qué eligió a Dimitri Vivol como su próximo rival. Y ojo, de pasada también les explica a los fanáticos del boxeo el por qué esta pelea contra el campeón ruso es más atractiva que cualquiera de las dos que le ofrecía la empresa PBC. ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez explicando el por qué decidió tomar mejor como rival a Dimitri Vivol antes que Benavides y Charlo? Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones del púgil mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien acaba de salir con todas las intenciones de despejar las dudas que hay sobre su elección en las ofertas que todas las promotoras le hicieron al mexicano buscando trabajar con él, donde las dos ofertas más mediáticas y con más oportunidad fueron sin duda la de PBC y Matchroom, ofertas que entre las dos casi llegaban a los 200 millones de dólares. Una locura, pero estas son las cifras que hoy en día genera el boxeo. Ahora bien, como todos ya sabemos y fuimos testigos, El Canelo Álvarez se terminó inclinando por la oferta de Matchroom de Eddie Herm, que contenía dos peleas, la de Vivol y la de Triple G. Decisión que para muchos fanáticos y expertos es muy polémica. Esto porque El Canelo rechazó millones de dólares por aceptar esta pelea contra Vivol y por todo esto la gente estaba sentada. Pero El Canelo ya salió a despejar todas estas dudas y darnos una explicación del porqué de su decisión, donde Canelo aclaró de una vez por todas por qué eligió a Dimitri Vivol sobre David Benavides y Guillermo Charlo. Y esto fue lo que dijo El Canelo al respeto. Dimitri Vivol es el peleador más fuerte de los cuatro. Benavides, Charlo, Golovkin y Vivol es mucho mejor peleador que todos ellos. Es muy talentoso y por eso lo elegí. Es un gran reto para mí. Declaró El Canelo Álvarez y ahí mismo resaltó lo que Vivol le puede ofrecer y David Benavides no. Vivol tiene dos cosas que ofrecerme. Una que es el campeón actual y la otra que es un excelente peleador. Me interesa mucho subir a las 175 libras a pelear con el segundo mejor de la división. Sentenció El Canelo y sobre el porqué le hizo el feo a Benavides y a Charlo, Saúl dijo lo siguiente. Ellos solamente lo que quieren es dinero y tiene mucho sentido para ellos, pero para mí no. Porque no tiene nada que ofrecerme. Actualmente puedo hacer lo que yo quiera y mi único objetivo es poder pelear ante los mejores que son campeones. ¿Qué opinan de las declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez? Pues ya lo saben y por estas razones El Canelo fue que optó mejor por ir por la cabeza de Vivol antes que Benavides y el mismo Charlo. Yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez explicando por qué rechazó a PBC y le dijo sí a Matchroom. Y aquí les pregunto, después de su caída ante Dimitri Vivol y después de ver a David Benavides contra Keylock Plan, ¿sigue siendo el campeón ruso en la 175 una mejor opción?